La constructora vice, pavimentadora vice, ha sido la consentida de muchos gobiernos, no es la excepción el de Héctor López Santillana, quien le ha dado muchos contratos, sobre todo ahora que tiene sus 400 obras. Pero bueno, esto no eximiría del hecho de que cuando ocurren daños a terceros por las obras que se realizan, la constructora se hiciera responsable. Lo que no está ocurriendo en el caso de Parques La Noria, donde obras de esta empresa que tamponaron un desagüe pluvial originaron la inundación de 500, más de 500 viviendas en esta colonia, Parques La Noria, y tanto el municipio de León como Zapal están encubriendo la responsabilidad de la empresa, asumiendo ellos a su costo las responsabilidades y consintiendo, pues bueno, fuera totalmente de norma a la constructora de Santiago Villanueva Martínez, quien además es consejero, es vocal del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapal. Ahí con los colonos de Parques La Noria estuvo mi compañero Alejandro Sandoval, ha estado viendo de cerca este problema, ha platicado con ellos y nos tiene impresiones de primera mano. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, aquí ya estoy en el auditorio de Zona Franca, a tus órdenes. ¿Cómo quedó la situación ahí? ¿Cómo está la gente? ¿Qué tantas afectaciones sufrieron en Parques La Noria con las lluvias al principio de esta semana? Así es, así es, Arnoldo. Fíjate que sí fue la situación ahí con los vecinos, tanto de Parques La Noria como de Esperanza de Ceres, que son unas colonias que están ahí exactamente en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano Delta, pues donde se realiza el distribuidor Delta, que forma parte de la Autopista Salamanca. Y bueno, el asunto, aquí Arnoldo, es de que las obras precisamente de esta constructora dice, tanto del lado del bulevar Delta como del Timoteo Lozano, que básicamente por el lado de Delta consistió en escarbar una parte de tierra, precisamente para meter las columnas, las zapatas, las zapatas, estas estructuras. De los pilares de concreto para sostener el paso desnivel, ¿no? Así es, para sostener el, ¿cómo se llama? Puente. Entonces, esto ocasionó que esta tierra que estuvo, que fue sacada, pues, que fue escarbada al momento de que se registró la lluvia del 24 de septiembre y del 25, pues esta tierra resulta que taponea, hace un tapón en las alcantarillas, esto te comento, por la zona del bulevar Delta. Alcantarillas que desalojaban el agua de las zonas habitadas, sacaban el drenaje pluvial. Así es, las alcantarillas del drenaje sanitario, pues, de las casas. ¿Drenaje sanitario o drenaje pluvial? No lo sabemos. O están mezclados, que suele ser muy común también. Así es, lo que pasa es que todo taponernos, si tú te parabas ahí en una alcantarilla, estaba ahí en el de lodo, y la gente dice que el agua brotaba por... Por sus casas. Por las tazas del baño y por las coladeras. Exactamente, por las coladeras, y lo que pasa es que fueron dos situaciones, Fernando. Una fue precisamente el taponamiento con tierra y lodo de las alcantarillas por el lado del Delta, como te comento, y otro problema fue el que se registró por el lado del Timoteo Lozano, donde está el canal, que atravesa este bulevar, que también fue taponeado, pero esto porque se construyó ahí también una estructura de metal, de una columna, y esto ocasionó que fuera tapado el canal de desagüe, que, bueno, aquí te voy a explicar lo que pasa es que todo el drenaje, o sea, todo el agua que sale de... Es decir, de la zona habitacional que te menciono, que es de Parques La Noria y de Esperanza de Jerez, sigue un curso hacia el sur, hacia San Juan de abajo, entonces a la hora de que pasa por este canal de desagüe, que estaba también taponeado por grava y por tierra, pues fue doble el problema, ¿no? Porque por un lado... O sea, ni por dónde pudiera salir el agua, todas las vías estaban saturadas por residuos de la construcción. Así es, entonces es una... En plena temporada de lluvias, además, Alejandro, digo, algún ingeniero debo darse cuenta de esto, de que iba a provocar problemas. VICE es una empresa seria, con un gran equipo humano, digo, ha ganado muchos premios, tiene muchas certificaciones, entonces aquí este descuido es fundamental. Sí, así es, incluso los vecinos, por eso puede que generaron, bueno, entre otras cosas, bloquearon esta violencia del Timoteo Lozano, porque se sintieron desprotegidos, tanto por las autoridades como por... ¿En principio nadie les hizo caso, Alejandro? No, en los primeros días, para nada, incluso ellos hicieron los reportes, lo que nos dicen los vecinos, y ya cuando ellos ven que no hay una respuesta de las autoridades porque deciden bloquear la carretera, o sea, no fue porque vamos a bloquearla y ya, ¿no? El asunto aquí fue que los vecinos se organizaron, como vieron que no tenían respuesta, pues, todos sus cuestionamientos sobre esta obra, es porque deciden hacer primero una manifestación, el día 25, y el día siguiente, pues, bloquean el boulevard, ¿no? ¿Platicaste con algunos de ellos? ¿Tenemos entrevistas, Alejandro? Sí, así es, tenemos unas entrevistas, precisamente, bueno, es un diálogo que tiene gente de Zapal, un funcionario de Zapal, con los vecinos, quienes, pues, les están cuestionando que no tuvieron la atención con ellos, ¿no? ¿Escuchamos, te parece? Claro que sí. Para notar, bueno, pues, la desesperación de la gente ante el problema. Vamos a escuchar esto. ¿Se hacen que no hay compuerta? Pero ellos dicen que no hay compuerta. Déjenlo hablar, déjenlo hablar, espérenme. Si alguien quería traer una compuerta, nosotros ahorita la traemos de Zapal, ahí está bajo la compuerta, así se puede subir con el volante, está aterrada, ahorita la sacamos. Lo único, recuerden, que lo que necesitamos ahí para resolver es, esa compuerta iba conectada a un pozo de visita, que al colarse esa zapata para el puente, se quedó cercenada y es la que no permite el flujo completo. Ahorita, el contratista, ya viene para acá la gente del Grupo México, ahorita tenemos que terminar de conectar ese tubo para que pueda tener la salida. Todo lo que usted... Hermano, no me voy a retirar de aquí ya. Todo lo que usted me está diciendo está bien. Si ve, cielo... ¿Y qué va a pasar? No, tendremos que estar aquí sin ningún problema. No, eso se lo prevén desde antes de hacerse la construcción para que no nos afecte a nosotros como colonos. Ahí sí tendríamos que ver, mire, se presentan proyectos, la constructora se le dio las indicaciones, recuerden, nosotros tenemos muy documentado donde se le hicieron las observaciones, en este caso a la contratista aquí del Grupo México, donde se le dijo qué acciones tenía que realizar. Pero no pensaban en nosotros. ¿Es que el problema es esto? ¿Si me permite? Permítame tantito. Déjenlo hablar tantito. Déjenlo hablar ahorita. Como les comento, tenemos la documentación donde se hacen las indicaciones pertinentes. Estamos en la mejor disposición y por todo gusto vamos a trabajar ahorita. Pero si ustedes como trabajadores estaban destruyendo el tubo... Nosotros no lo estamos obstruyendo. Una pregunta... Algo, este, nosotros le decimos... El problema aquí es que... ¿Viene usted y nos dice una cosa? El ingeniero en la mañana nos dijo otra, que no existía con puertas, que... Y eso es lo que crea el conflicto. Él nos dice que a las 10 y usted llega y dice que a las 12. Por eso, por eso es que cerramos la calle. Yo no hice ese compromiso, lo puedo decir. Yo se lo dije hace ratito por teléfono, que con todo gusto lo asistía. Yo no hice el conflicto. ¿Quién falló aquí ameritaría una investigación? Hay 500 familias afectadas, por lo pronto. Y Zapal manda a un funcionario de bajísimo nivel, un técnico, que, bueno, pues no le da muchas esperanzas a la gente y que además ellos mismos notan que les está diciendo cosas distintas a lo que antes les había dicho un ingeniero muy probablemente de la constructora, Alejandro. Así es, así es, Arnoldo. Y como te comento, esta fue la situación que generó o impulsó a los vecinos a tomar ellos, en bloquear la vialidad y para que se hiciera notar su reclamo. Y es que, déjame decirte que sí, lo que vimos ahí en el... fue el agente de Zapal quien estuvo o está en este momento remediando este problema que fue no previsto por la constructora. Hay un comunicado que manda la autoridad donde dice que son ocho cuadrillas con veintiún trabajadores de Zapal trabajando, pues, en... Bueno, y Zapal asume el efecto de una acción que provocó un tercero, que en este caso es VICE. Y el tema es Zapal con recurso público viene a subsanar los errores de un constructor privado que está haciendo una obra que le va a dejar una utilidad y que ya provocó un daño a los vecinos. Todo esto suena muy confuso y más aún que Santiago Villanueva, dueño de la constructora, es consejero de Zapal, es un hombre influyente, es un hombre poderoso. Entonces, aquí se ve un claro conflicto donde no hay deslindes muy nítidos, Alejandro. Así es, así es, Armando. Y también, bueno, cabe destacar el tema pues de que también el alcalde estuvo ahí en su lugar, estuvieron entregando colchones, salas, lavadoras, poniendo curitas porque, bueno, pues, el tema es que solucionan el drenaje, les dan colchones, mañana se vuelve a inundar, los colchones se vuelven a mojar, ¿no? Así es, así es. Y, bueno, también todos los mensajes en Twitter de las dependencias de salud, de educación, de desarrollo social que han estado, según, interviniendo en esta zona, pues no, realmente no tiene, así como lo comentas, ¿no? si vamos a esperar de que vuelva a llover y la situación vaya a ser la misma, ¿no? Claro. Pero no tenían este problema, había llovido fuerte y el agua estaba desfogándose normal. Ocurre hasta que en cierto momento el avance de las obras obstruyen estas alcantarillas. Sí, también hay un dato interesante, Armando, también en este comunicado de la autoridad, en el sentido de que supuestamente tenían años sin que se le diera atención a este drenaje de esta zona. Particularmente mi compañero Jorge Hernández y yo estuvimos platicando con los vecinos y ellos nos decían que obviamente cuando llegía muy fuerte pues ya había algunos encharcamientos, pero que esta situación fue ocasionada totalmente por lo de la construcción de este puente de vice y que el agua, pues, el agua de que sale de sus casas, de los baños, de las alcantarillas, debe precisamente a este taponamiento, ¿no? Que ellos pensaban, pues, que quisieran decir una cosa que no es, pues, ¿no? O sea, que era justificada. Tienes otra charla con un ingeniero, aparentemente de la constructora, además de la que ya hubo con el de funcionario de Zapal, Alejandro. Sí, o sea, es que es de cuenta que, bueno, lo que hemos nosotros reportado en el lugar sí ha habido múltiples reuniones que han tenido los vecinos con... Demasiadas cabezas, demasiadas gentes, en lugar de que una sola gente los atiende y les diga una información coherente. Sí, así es. A uno de las personas que estuvo encabezando, pues, este movimiento que veíamos ahí en el video, la última charla que tuvimos con él fue de que precisamente vieron que ya se estaban haciendo estas acciones por parte de Zapal y que les estuvieron desasolvando por lo que eran las alcantarillas de sus casas. Fue que decidieron terminar con el bloqueo, sin embargo, dijeron que iban a estar muy atentos a que se estuvieran cumpliendo con sus expectativas en el sentido de que este problema ya no lo tuvieran ahí encima porque sí hubo afectación en sus bienes. Ya estos dos días, porque esta manifestación entiendo que fue antier, ha estado todo tranquilo, no ha llovido además. Sí, exactamente, no ha llovido, sin embargo, también hay que decirlo, así se han hecho estas acciones, por ejemplo, tanto ayer como hoy, hay personal de Zapal, la zona ya, con esta maquinaria que metieron los de Zapal ya fue desasolvada la mayor parte de la tierra que estaba ahí en las alcantarillas y esto nos lo dijeron los propios vecinos y también la zona del agua que se va hacia la zona sur en este caso hacia San Juan de Abajo también ya fue de alguna manera desasolvada, todavía se están haciendo trabajos en esta estructura que está muy cerca casi como tú lo comentas cerca del canste de desagüe que aquí también por lo que se sabe por la gente de Zapal de que se hicieron algunas recomendaciones a la constructora que no se cumplieron finalmente porque se generó el problema, el asunto que vemos es de que si se le está dando atención, no vamos a ver si realmente es decir, si... Eso se ve claro, el problema es que tanta responsabilidad tendrían Zapal y el municipio si la responsabilidad fue una constructora que además está siendo contratada por la concesionaria de la autopista, ¿por qué tanta protección a esta constructora? Bueno, luego nos entramos que es un consejero de Zapal, que es un poderoso empresario cercano al alcalde que además dueño de una de las empresas recolectoras de basura de Giza, que es la única a la que se respetó el contrato de las concesiones que se otorgan en la época de Bárbara Botello. Bueno, pues todo esto le da otro contexto a la situación. Claro que sí, claro que sí, es el tema de que como tú comentas de esta empresa dice que ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional y que trata relativamente tenemos el gusto de que trata muy bien a sus empleados, pero el tema pues aquí está afectando una obra de ellos pues también una... Y que no tendría por qué ser dinero público el que solucione los problemas creados por la constructora, este encubrimiento del que damos cuenta. Así es. Correcto, Alejandro. Si me quieres hacer un último comentario. Sí, por favor. También me quedo con el tema de los vecinos que cuestionaban al funcionario Daniel Campos en el sentido de que el día que tuvieron el problema se la pasó repartiendo tarjetitas como si estuviera jugando baraja. Anda en campaña ese muchacho. Lo cito textualmente porque fue lo que cuestionó ahí un vecino del lugar que él dice pues estamos aquí afectados y llega este señor a empezar a entregar tarjetitas a todo el mundo y pues como que no creo que fue lo correctamente o lo políticamente correcto. No era el momento, ¿verdad? Así es. Está bien, muy bien. Gracias Alejandro. Muy buenas tardes. Estamos en contacto con Alejandro Sandoval que...